Me contaron estos números, pero hay un dato inquietante a Miley 71-29, arriba. Un vaso de Alejandro Fantino, Miley está arrasando con todo y tiró una encuesta impresionante. 70 a 30. Yo no sé, tengo mucha info, pero no sé cómo es el tema de las encuestas, si se dan, no se dan. ¿Vos qué decís, Male? Vos que sos politólogo. ¿Qué onda? No, las encuestas hay que mostrarlas, las tendencias. Lo que pasa es que no las tengo físicamente, tengo datos de gente de la política. Pero bueno, yo no sé, díganme ustedes si quieren que les cuente, ¿no? Le regalas. Pero espera, ¿la fuente es confiable para vos? Sí, súper. Bueno, entonces sí. Si es tu criterio SS, entonces dalo, sigo. Súper, súper. Sí, sí, sí. Bueno, lo primero que tengo es que a Miley lo van a ver poco de acá al Balotage. Muy poco. Muy poco. No, no, lo van a ver, alguna aparición, pero no va a desfilar por todos los canales. Y no lo van a ver con Macri. No va a haber foto, no va a haber notas juntos. Ese es un detalle que me cuentan que hoy, de nuevo, a mí me gusta siempre contarles fotos y no película. Porque la película es más difícil. Yo no sé cómo sigue la película. Yo les cuento la foto de hoy. Que me cuentan hoy. Esta mañana me levanté y bueno, empecé a levantar un par de teléfonos. Bueno, hacía bastante que no hacía ese laburo. Lo hago habitualmente, pero no molestar a aquella gente que hoy molesté. Que está siempre ahí preocupada de un lado y del otro. Entonces le eché, contame, contame, contame. Porque además quise dejar pasar unos días porque esta semana va a ser media muerta. Pero la semana que viene se va a acelerar y la última van a tomar las curvas a 2.90. No las rectas, las curvas a 2.90. Las rectas van a ir a 4.15, 4.20. Entonces, esta semana tranca, semana que viene más rápida y la última a todo o nada. Bueno. Masa. Empiezo hablando de masa y después les doy números. ¿Qué me cuentan a mí de masa o del grupo de masa? Masa tiene en este momento 5 o 6 personas, una la conozco mucho porque es muy cercana a mí, trabajando en el interior con los gobernadores que a su vez están laburando con intendentes radicales. No con intendentes peronistas, intendentes radicales. Están ahora, esta semana, haciendo laburo fino a intendentes radicales. Esto que les voy a contar les va a dar un poco por las pelotas y seguramente se van a enojar. No se enojen conmigo. Si se van a enojar, enójense con quien lo hace, no conmigo. Yo simplemente les traigo la información y hasta les diría, como no la tengo, no la voy a poder comprobar fácticamente, pero bueno, si quieren versión, que están trabajando con intendentes radicales bajándole guita para obras y para algunas cosas a cambio de apoyo. Interior del país. Interior del país. El gran quilombo, me cuentan, y hay mucho enojo con eso, está o estaría en la siesta que se están pegando algunos intendentes del conurbano. Algunos, como ya lo dijimos, que habían ganado, que ganaron holgados y que no estarían laburando al ritmo que el equipo de masa quiere. No le están poniendo huevo, no están recorriendo, no están haciendo territorio y están, como me dijeron a mí, dormidos. Asustados por lo siguiente, porque dicen que como hay tanta mugre dando vueltas, prefieren muchos de estos, como ya ganaron, no salir a levantar el perfil a ver si todavía les baja un carpetazo o a ver si todavía la guillotina o la guadaña les arranca y le corta el cuello. Chabones que han ganado, sus elecciones en la provincia de Buenos Aires y que listo. A ver si, es más, la frase fue, no, pará, a ver si todavía aparecemos en algún programa importante de la televisión o aparecemos en algún diario y desfilamos o aparecemos con una denuncia, deja, ya ganamos nuestro territorio. Cosa que en el interior no, porque están, no sé, tiro a vuelo de pájaro. Por ejemplo, ustedes saben quién es el intendente de María Juana Santa Fe, no saben. Ni yo sé quién es el intendente de Coronda. Yo no sé quién es el intendente de Coronda. Entonces, te vas al interior y ahí tenés, como les dije alguna vez, de a 20, 25 mil votos, 30 mil votos. Ya sabés quién es el intendente de Bahía Blanca. Bueno, ya lo nuevo es Subieles, pero el que estaba era Gai. Entonces, ahí hay un juego. Fíjense, es un distrito recontra grande, recontra grande Bahía Blanca, recontra grande. Y ahí tenés un ejemplo muy particular. Porque el chabón que se está yendo, se está yendo. Era de Cambiemos. Y el que viene es kirchnerista, en realidad es peronista, que es Subieles. Entonces, ¿cómo se va a jugar ese distrito en el Balotage? Por eso está muy particular. Se gana en la micro. Va con la bomba ahora. Números. A mí me cuentan, les voy a tirar los datos que me pasaron, que las tres encuestadoras que les voy a tirar, las mueven en off. Las mueven en off. No lo sé, si me desmienten y me vienen a decir que esto es humo, voy a tener que decir, bueno, puede ser. Pero no puedo no decírselas. Me contaron estos números. Me contaron estos números. CB, que es Boutier, tiene números, lo tiene un punto arriba más a Boutier. Me dicen. Pero hay un dato inquietante en Córdoba. Supuestamente lo tendría Boutier. Voy a usar el potencial. Lo tendría CB, lo tendría Boutier. Ahora voy a la que tiene a favor mi ley. Lo tendría Boutier en Córdoba a mi ley 71.29, arriba. ¿Te entienden esa paliza? Si se diera ese número. No. CB lo tendría un punto arriba a Maza, pero lo tendría en Córdoba 71.29, arriba a mi ley. Ahora voy a la que todos consultan y es la que estuvo más cerca. Esto es lo que le preocuparía a una parte de los dos polos de elección. Es la de Aurelio. Aurelio lo tendría en la foto de hoy, en la foto de hoy, no en la película, en la foto de hoy. Y ustedes saben que no es que cambia día a día. Cambia hora a hora, hora a hora la foto en Argentina. Aurelio lo tendría. Y esta es la encuesta que muchos consultan y es lo que habría preocupado al grupo de masa. 4 puntos arriba a mi ley. 46.42. Atención con este dato. Todo potencial, chicas, chicos del otro lado. Todo potencial. No tengo la encuesta porque es una encuesta, y también lo que es creer en encuestas. Pero esto es una especie de número que los tipos tienen ahí, que giran, que se laburan entre ellos. Entonces, todo potencial. CB, Christian Boutier, tendría a Maza un punto arriba, pero en Córdoba lo tiene 71.29, arriba a mi ley. O lo tendría. Y la de las que recién les contaba, la de Aurelio, 46.42 lo tiene arriba a mi ley. Después, hay otra encuesta que muchos toman, dicen también, o toman con pinzas, que es la de analogías, porque está muy ligada a una parte del peronismo. Básicamente, dicen que está muy cercana a la cámpora. Yo no lo tengo esto como dato. A mí no me gusta decir estas cosas, pero analogía lo tendría entre 8 y 10 puntos arriba a Maza. La más importante acá, es la que yo marqué para la política, es la de 46.42 a favor de mi ley. Porque esta, si la dio y la hizo girar Aurelio, la tiene Aurelio, es una encuesta. Bueno, Agustín me hace así con la mano. Agustín sabe de lo que estoy hablando. Estamos hablando de la encuesta que la política toma, ¿no? Toma, toma. Pero el tema es acá, es lo que están laburando, ¿viste? Lo que están haciendo en provincia de Buenos Aires. Están muy preocupados con la provincia de Buenos Aires, porque dicen que no están metiéndole los huevos que hay que meterle. Y después, también otra cosa que me llega desde el... Bueno, del masismo me llega una cosa. Dice, me dijeron, dice, estamos muy contentos por cómo frenamos en dos días lo del combustible. Lo enterramos. Se terminó el tema del combustible. Podría haber sido dramático y lo paramos en dos días. Y los de Milley... Ah, una cosa que les cuento del... Me dijo... Esto me lo dijo alguien del grupo de masa. Me dijo, che, otra cosa que nos preocupó es que lo tenga a Macri como ordenador. Liberales, libertarios, agarradores de la pala. Recién acabamos de escuchar a Alejandro Fantino tirar un montón de factos y tirar la aposta. De que Milley está arrasando a nivel nacional. En Córdoba estar arrasando de esa forma. Es porque los votos de Schiaretti se van a ir para Milley. Porque el cordobés es lo más antica que hay. No nos olvidemos que Mauricio Macri ganó en el año 2015 gracias a los cordobeses. Gracias a la gente que quiere cambiar el país de verdad. Gracias a la gente que quiere poner las pelotas sobre la mesa y decir que quiere un cambio. Entonces, muchachos, les voy a comentar algo. El sábado 4 de noviembre, a las 10 y media de la mañana, Javier Gerardo Milley va a estar en San Isidro. Y voy a estar ahí. Porque va a dar una conferencia, va a estar hablando, va a estar haciendo un montón de cosas. Y te voy a traer todo el contenido. Si me querés dar una mano para poder ir a San Isidro, te voy a estar dejando el alias de Mi Mercado Pago. Y si me podés ayudar con lo que puedas, te lo voy a agradecer muchísimo. Porque yo lo banco a Javier sin recibir nada a cambio. Y está perfecto, así tiene que ser. Pero, ¿qué pasa? Del otro lado lo tenés a Sergio Tomás Massa, que pone un montón de platas en las redes sociales. Te voy a comentar. ¿Nunca te pasó que entras a un video y te salta una publicidad que dice, Jorge, de New York, le falta un riñón. Y empiezan a contar una historia así y dejando mal parado a Milley. Bueno, todo eso es plata que se la dan a un montón de creadores de contenido para que hagan estos videitos a favor de Massa. Y en contra de Milley. Y toda esa gente está cobrando un millón de pesos, dos millones. Y yo esto lo que hago acá es, a Don Oren, lo hago porque quiero que cambie a la Argentina. Pero hay que ser sinceros de que ir hasta San Isidro, ir hasta Córdoba, me llevo un montón de plata. Y yo tengo un sueldo, yo se los he contado. Yo trabajo con el tema del campo, trabajo ahora tres veces por semana o dos. Y voy sábado, voy miércoles y voy viernes al campo, laburo ahí. Después me vengo acá a mi casa, donde estoy parando ahora por menos de un mes y medio. En Capital, porque estoy con el tema de la campaña de Javier. Y después es así, y gano 75 mil pesos, muchachos. Entonces no me alcanza para hacer todo. Y posta que si me dan una mano y me pueden ayudar, se los voy a agradecer muchísimo. Porque toda esta campaña la estoy haciendo a pulmón, como es la Libertad Avanza. Porque la Libertad Avanza no utiliza la plata del Estado para hacer su campaña. Esto va a pulmón. ¿Vos querés bancarlo a Javier? Perfecto, hacelo con la tuya. Y es como tiene que ser. Porque si no el ejemplo lo tenés de la reta que utilizó un montón de plata de toda la gente de Buenos Aires. Y terminó perdiendo. ¿Por qué? Porque vos cuando bancás a alguien tiene que ser genuinamente, no poniendo guita. Por eso Massa ahora va a perder. Porque está poniendo mucha plata del Estado y no se da cuenta de que eso no sirve. Porque son visitas sin interacción, visitas muertas las llamo yo. Porque nadie quiere escuchar la opinión de Sergio Massa. ¿Se entiende o no? Gente, los quiero mucho. Gracias por estar y gracias por bancar. Les prometo que voy a estar dejando todo para que cambie la Argentina. Y para que Javier Mirey sea el próximo presidente de Argentina. Los amo.